¡Ey! No vamos a esperar mucho más, vamos a poner al equipo aquí a jugar Kloster nos vamos a jugar Asensio, Asensio está pidiendo a Grito que lo meta Y lo vamos a poner, lo vamos a poner por Dybalo, vamos a poner al Cristiano delante de los centros y a Asensio en esa banda izquierda Y el resto, pues bueno, tenemos por aquí a Babato, tenemos a Crouch, son jugadores que pueden ser interesantes Babato y Crouch pueden ser interesantes, pero en un partido tan importante como este, creo que es mejor dejar a los mejores Bueno, este vídeo que tenemos por aquí a Donnarumma, que al final fue el jugador al que fichamos Bien, bien, yo creo que Donnarumma es una gran incorporación, ¿no? De momento no va a tener minutos en este partido, pero sí los va a tener más adelante, evidentemente Si no me equivoco es el primer partido de Champions de esta temporada Y vamos a ver qué tal contra el Tottenham Victoria, victoria 2-4, oye, muy buena victoria por dos goles a Cubatro Y que de momento creo que nos da el liderato, Feyenoord y Salke Feyenoord y Salke, si querían tener alguna opción de pasar, la han perdido con este empate Entonces, a mí me espero que acabe segundo, después de haberles ganado a nosotros ahora en su estadio Y Salke y Feyenoord, pues se jugarán... La Europa League Jugarán quedar terceros, imagino Partido contra Granada Que es el AN Red White, ¿vale? Este es fácil, ¿vale? El otro día, pues tuvimos ahí complicaciones, no sabíamos muy bien qué equipo era Pero este tengo clarísimo que es el Granada, ¿no? Es el equipo de Andalucía y blanco y rojo, es el Granada Así que no... No hay mucho más que ver Así que nada, vamos a poner el 11 para este partido Y vamos a jugar... Yo cancelo 69 de extremo derecho Interesante, interesante De momento no vamos a tocar nada, pero es interesante saberlo Vallejo va a ser el que juegue ¿Y quién más puede salir al campo? No me parece mala la titularidad de Asensio Puede seguir ahí Kovacic va a tener minutos Y estoy viendo así, Carvajal podría volver al 11 Dora Numa podría debutar Y de hecho creo que este partido, estoy pensándolo ahora Vamos a ir en modo entrenador a este partido, yo creo Sí, yo creo que sí Vale, vamos a poner el banquillo Rashford, Lobato y Teo Yo creo que pueden ser perfectamente los tres cambios Y poco más, poco más Lobato va a debutar De hecho Lobato podría salir incluso de titular No, vamos a dejar este 11 Si acaso sí voy a sacar a Rashford A Rashford sí que lo voy a sacar Vamos a poner a Cristiano de extremo y a Rashford delante de centro Y Lobato tendrá minutos en la segunda parte junto con Teo Y sinceramente no sé qué más tendrá minutos Ya veremos ahora Pues nada, partido contra Granada Vamos a ir en modo entrenador, ¿vale? Seguimos subiendo un poco el espíritu de equipo, ya lo sabéis Y primer partido de Donnarumma Primer partido de varios jugadores Bien, bien Bueno, primer partido realmente solo de Donnarumma Pero supongo que hay otros jugadores en la plantilla Que ya estaban la temporada pasada Pero que van a debutar en esta, ¿no? No, no estoy seguro Pero seguramente sí Algunos sí que debutará Vallejo No sé si ha tenido minutos hasta ahora Lucas Vázquez más de lo mismo Bueno, van a ir teniendo minutos todos, tío Vamos a intentar ir repartiendo bien los minutos, tío Y ya está Siempre intentando poner a los mejores Pero intentando también repartir un poco ahí Los minutos entre los jugadores de la plantilla, ¿no? Ahora, por ejemplo, iba a dejar Asensio Y al final, a última hora, pues He puesto a Rashford, ¿no? Que Rashford Hizo muy buena temporada la pasada Y esta temporada, pues puede ser igual o mejor, ¿no? Ya veremos Ya veremos cómo avanza esto De momento, saque de puerta Y estamos en empate a cero Acaba de empezar esto Hay tiempo todavía para muchos Es Cristiano el que tiraba Pero se va afuera Vamos a ver si marcamos nosotros Sería lo suyo, ¿no? Va Cristiano con Lucas No llega ese pase Y se grabará de cada cada hora Cristiano que la pone para Rashford Y Rashford que marca gol Ha sido un acierto ponerle Ha sido un acierto Poner a Rashford de titular Es corner La va a poner Toni Kroos Ha habido rebotes, cosas raras ahí Lucas, gol Lucas Vázquez Que también responde la titularidad con gol Oye Muy bien, tío Es que si pongo a los suplentes Y me marcan los dos goles Pues Pues perfecto Es que no puedo pedirles más Ahora Rashford de nuevo En la banda La va a poner para Cristiano Cristiano remata Rechaza al portero De nuevo el balón para Cristiano Remata y rechaza Y es corner ahora Que va a sacar Toni Kroos El balón que se queda ahí muerto De nuevo Kroos Kroos, Kroos, Kroos ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado ahí Pero el balón ha salido Y Esa granada que la tiene ahora Que ataca Ataca la granada No va a conseguir nada No, 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 no No lo consigue No lo consigue Acaba la primera parte Y vamos con la segunda Estamos ganando 0-2 Sin tiros de granada Hasta ahora Bueno Eso es muy bueno Evidentemente Vamos a ver qué tal Avanza la segunda Es Rashford Con Cristiano Ha salido No ha llegado Cristiano Bueno, en fin Estamos 0-2 Estamos con un resultado cómodo Ahora mismo Ojo Rashford Esa pared que había hecho Ahí con Isco Y el disparo Que se ha ido fuera De nuevo ataca El de granada A ver si tiran Su primer tiro No, de momento No, es Lucas Con Carabajal Lucas de nuevo Para Rashford Toca atrás con Kroos Kroos abre para Carabajal Carabajal que la pone Rashford al rebote Sí que lo mete 0-3 Nos ponemos doblete De Rashford Y una asistencia De Lucas Vázquez En este gol Y era el momento De hacer cambio Vamos a quitar a Cristiano Porque Cristiano está Sinceramente está Desaparecido Es que está desaparecido No puedo decir Otra cosa Que no sea esa Vamos a poner a Lovato Lovato va a debutar Teo puede tener Sus minutos Vamos a sacar a Marcelo Que descanso un poco De hecho estoy pensando Podríamos quitar De hecho a Carabajal Que está así Menos motivado Teo A ver, a ver, a ver ¿Cómo es esto? Teo sube 7 De la traje izquierda Marcelo pierde 7 Es lo mismo Al fin y al cabo Vamos a poner a Marcelo En la derecha Y ya está Tengo que jugar a la izquierda Que es su sitio Y Marcelo Pues bueno Que vaya subiendo Un poco de De lateral derecho A ver cómo funciona eso Y el último cambio Yo creo que puede salir Casemiro Porque Asensio Es que ahora mismo No veo yo sacar A otro jugador de ataque Hemos sacado a Lovato Que tenga sus minutos Estamos con un 0-3 Un resultado contundente ¿No? Y quién hay más contundente Que Casemiro ¿No? Para asegurar Esta victoria Ahora es Marcelo Que tapa bien ahí Por su banda derecha Su nueva banda derecha Y vamos a ver Cómo acaba este partido 0-3 Va de momento Y es Rashford Con Marcelo Lucas Vázquez ahora La va a poner No llega nada a ese centro Y Casemiro corta muy bien ahí Ese intento de ataque de Granada Ahora es Isco Dentro del área Es corner Y queda poco Queda poco para acabar esto Casemiro que la va a poner No remata nadie Marcelo llega Casemiro de nuevo Que la pone No llega nadie Y parece que esto Va a acabar así Casemiro de nuevo Roba un balón ahí Toca atrás Condona no me sacaba esto Casemiro tío Ha jugado poco Pero Madre mía No ha parado ahí De cortar balones tío Madre mía Casemiro por favor Qué partido Qué partido Y habrá jugado 15 minutos tío Increíble Increíble Carlos Enrique Casemiro Lo vato creo que no ha tocado balón Y Teo creo que tampoco Creo que no han tocado balón Ninguno de los dos tío Increíble Gana el Atlético Gana el Barça Pierde el Valencia Y ese día empata El Eibar ya ha bajado Ha empatado un partido Estamos por encima Y me sigue sacando dos puntos Tanto el Atlético de Madrid Como el Barcelona 11 goles del Atlético En cuatro partidos Estamos en un mundo paralelo Completamente Estamos viviendo En un mundo paralelo En el que el Atlético Promedia más de dos goles por partido Es increíble Convocatoria de España Si hay otro parón Por lo visto Vale Y hay un partido Contra el Atlético Del que me estoy cachando Ahora mismo Que veremos a ver Si no me da un problema Ahora Vale Vamos a mirar Qué jugadores Puede haber así Interesantes Pero ya os digo yo Que Busquets Está fuera de la convocatoria ¿Por qué está Busquets Fuera? No sabría deciros Por qué está Busquets Fuera la verdad Vamos a sacar a Fábregas Y vamos a convocar A Busquets A ver Que no es un jugador Muy de medio grado Pero Pero a ver No entiendo que esté fuera Azpelicueta 82 de media Azpelicueta también está fuera ¿Por qué está fuera Azpelicueta? Nacho tiene 82 Nacho tiene 82 Tiene la misma media Azpelicueta Bueno pues Se puede quedar Nacho Se puede quedar Nacho Venga voy a dejar La selección así Tampoco voy a tocar mucho más Como cada Busquets Que es el que hemos visto Así más destacado Que estaba fuera Y Ya está No vamos a hacer ningún cambio más En esta selección Partido ahora de Liga Después de Champions Y entiendo que después Ese partido de Champions Viene el parón Veremos Veremos Eh Oblak quiere dar las gracias Por ser convocado por Eslovenia Yo creo que no tienes ni que dar las gracias Que gracia pasada Lo raro sería que no te convocase Entonces ahí tendríamos un problema Porque si Eslovenia no convoca A uno de sus mejores jugadores Si no al mejor Pues tendría un gran problema Clásico contra el Atlético de Madrid Dice aquí Es un derbi Más que un clásico Pero bueno No voy a hondarme con rodeos Que no al Atlético de Madrid Por encima de todo Asegúrate de que sea así Esto no es fácil Esto no es fácil El Atlético de Madrid Es el rival Con el que estábamos Teniendo ahí Una lucha Desde el comienzo De esta serie Y sigue molestando Sigue molestando Está primero en Liga Ahora mismo No ha dejado de molestar Es un equipo Al que deberíamos ganar Vale Es un partido Que deberíamos ganar Este ¿Va a ser así? Espero que sí Vamos a poner el 11 El mejor 11 que tengamos Y vamos a Vamos a por ello Va a jugar Casemiro Va a jugar Casemiro Antes lo ha hecho bien Casemiro Va a volver a tener minutos Va a jugar Asensio Va a jugar Cristiano Va a jugar Closterman Porque Carvajal Estáis viendo ahí como está Y va a jugar Gareth Bale Vale Lucas está bien Pero Confío más en Bale En el juego En el juego Que quede claro Por si alguien duda Que quede claro Que confío más en Gareth Bale Dentro del juego En la vida real no ¿Qué más? Pues este Vallejo Podríamos poner a Nacho Y yo creo que ya No debería tocar Nada más Tenemos un equipo Con bastantes jugadores motivados Como estáis viendo Y los que no están motivados Son los mejores en su posición Así que Vamos allá 96 es virtud de equipo Contra Atlético Un equipo que Nos ganó la Copa Nos ganó la Champions Nosotros ganamos la Liga Y la Supercopa de España Le ganamos nosotros a ellos Vamos a ver Qué ocurre en este primer derbi de Liga Que puede decidir mucho Toma ya Toma ya Bien Perfecto Wow Increíble Qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Sí Wow Perfecto Me gana el Atlético Gana el Barça también Evidentemente Y gana el Eibar Y me coloco cuarto Con la primera derrota De la temporada ¿Contra quién? Pues contra el Atlético de Madrid Bueno, no sé si es la primera de la temporada Porque la Supercopa La ganamos Pero no sé si perdimos Los dos partidos o no No lo recuerdo Ay Me ganó el Atlético de Madrid Qué bien Qué bien Pero aquí no importa Quién gana los Herbis Aquí no importa Quién gana la Liga Queda Liga Queda Liga aún Queda Liga aún Para remontar esto Queda Liga Y ya tuvimos que estar La temporada pasada Luchando hasta la última jornada Por la Liga Esta parece que no va a ser distinta Porque estamos ya Como estamos Y queda mucho Queda mucho En fin No ha salido bien la jugada De poner el Casemiro No, no ha salido bien Quizá tendría que haber jugado Dybala No lo sé Quizá tendría que haber jugado Modric No lo sé Quizá tendría que haber jugado Cross No lo sé He puesto algunos suplentes Y ha salido mal Evidentemente Lo habéis visto En fin Yo he intentado Luchar por esto Pero no ha salido bien Es una evidencia Que no No ha funcionado bien El tema de las rotaciones Pero yo he intentado Poner a los que mejor Estaban moralmente Bueno Partido contra Salke Podemos redimirnos Esa victoria Con una victoria ahora En Champions Contra Salke Vamos allá Vamos a por la victoria Por los 3 puntos Que nos acercan al liderato Más que nunca 3 a 0 Y más que nunca Porque ha empatado el Tottenham Con el Feyenoord Estamos con 6 puntos El Tottenham 1 Salke 1 también Y el Feyenoord Únicamente 2 puntos Nuestro mal momento en Liga Lo superamos Con nuestro buen momento En Europa Bien Oye bien Vale Realmente mal momento en Liga Tampoco es mal momento en Liga A ver Hemos tenido un empate Contra un equipo recién ascendido Que eso no es bueno Y hemos perdido Contra el Atlético de Madrid Pero tampoco Tampoco se puede hablar Yo creo De crisis en Liga Tampoco nos hemos dejado Tantos puntos Tío Lo que pasa que Solo llevamos 5 jornadas Y ya hemos pinchado 2 veces Hemos pinchado Casi la mitad de los partidos Eso si que puede ser Un poco más problemático En fin Lucas Vázquez niega Los rumores de traspaso No los niegues No los niegues Porque Si llega una buena oferta Puede salir del equipo En fin Bale Vamos a quitarlo Que juegue Lucas Lucas no está demasiado fino Que juegue Asensio Lucas no está demasiado fino Que juegue Asensio En la banda derecha Si Por que no También puede jugar Vallejo Puede volver a la titularidad Carvajal Puede jugar Teo Que lleva unos cuantos partidos Ahí con la moral subida Y no lo pongo Y quien más Mateo Mateo Kovacic Podríamos quitar a Isco Empezar a jugar Contra mediocentros Puros Y sin media puntas Puede ser una opción Y así alguna rotación más Hay que poner a Lobato No sé yo Poner a Lobato Puede ser un poco suicidio O no O no Bueno vamos a jugar con este once Vale Es el Sevilla Que no estamos aquí Contra un equipo así flojo Es un partido contra Sevilla Vamos con este once Yo creo que es un buen once Tenemos un parón ahora Después de este partido Y espero que nos vayamos al parón Con una victoria Y sin mayor diferencia Con el primero Victoria 1-3 Ahí la tenemos Y derrota del Atlético Jodeos No 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 Así de claro Jodeos Habéis perdido Os jodéis Y os recorto puntos 3 Se lleva el Barça 3 pierde el Atlético Estamos ahora A 2 del Atlético Y a 5 del Barça Que es líder Con 6 victorias En 6 partidos La temporada pasada El Barça No fue rival Y esta temporada Parece que si lo es Y además hay que sumar al Atlético Que sigue siendo Somos 3 equipos Realmente Esta temporada Si que somos 3 equipos Luchando por la liga La temporada pasada Éramos 2 Atlético y Madrid Y esta temporada Somos 3 Porque según el Barça Que la temporada pasada Fue muy irregular También está Leibar Ahora mismo ahí arriba Pero Entiendo que va a bajar En algún momento No creo que vaya a mantener El nivel En fin Tenemos una oferta Tenemos algo Oferta por Lovato Decesión del Barça ¿Cómo voy a acceder A Lovato al Barça? ¿Estamos tontos? No No, a ver Me interesa acceder A este jugador Pero ¿cómo se lo voy a acceder Al Barça? ¿Estamos tontos? No le puedo acceder Un jugador A mi máximo rival No tiene sentido eso En fin Vamos a poner un 11 Aquí para Vamos a poner un 11 Para ganar Porque aquí El Espíritu No lo vamos a subir ahora No voy a ir A ningún partido En modo entrenador O sí Realmente podría ir Alguno de los dos En modo entrenador Pero no sé Si lo voy a hacer o no Vamos a poner a Grimaldo Venga Está en un buen momento Ahora mismo Grimaldo Vamos a ponerlo El Carvajal Está un poco cansado No lo vamos a quemar A Carvajal Ni mucho menos No tenemos necesidad De hacerlo Y quizá Vamos a poner a Callejón Y poco más Yo no tocaría mucho más En este 11 Vale pues venga Vamos con este 11 Contra Italia Es un partido amistoso No va a tener mucha importancia Porque no tenemos Ninguna competición importante Que jugar esta temporada Pero bueno 1-0 Victoria Y eso que nos llevamos No está mal No está mal Siguiente partido Es contra Croacia Puede ser Polonia Pues no Polonia Polonia es la selección A la que nos enfrentamos ahora Y yo creo que tenemos Un espíritu de equipo alto No tenemos prisa por subirlo Lo que he dicho No hay ninguna competición Esta temporada No tenemos prisa por subir Ese espíritu de equipo Que ahora mismo Es bastante alto ¿No? 95 Es un espíritu de equipo muy alto No tenemos necesidad Como digo De subirlo Así que vamos a Vamos a jugar con este once Y ya está No nos vamos a complicar mucho Vamos a jugar Quiero decir Vamos a saltar el partido No tenemos necesidad De complicarnos Vale Ha jugado antes Morata Podría jugar ahora Costa Si Podría jugar ahora Costa Vamos rotando un poco Las posiciones Vamos a poner a Nacho Ahora En vez de a Ramos Que Ramos descanse Y poco más La verdad Veis que cuando quito a Ramos Tío Esto baja una locura Esto baja Una barbaridad Cuando quito a Ramos Pero La pregunta es ¿Y qué hago? ¿Y qué hago, tío? ¿Qué hago si baja tanto? Pues que ahora no Es otro capitán Es lo que tenemos que hacer ¿Me habéis dicho? ¿Me dijisteis? Vale Si pulso R3 Se cambia el capitán Y no tengo que moverme tanto Vale ¿Con Tiago? Oye ¿Tiago puede asumir El papel de capitán ¿Lo habéis visto ahí? Con Tiago suba 92 Oye Pues Tiago nuevo capitán Del equipo Bueno Nuevo segundo capitán Del equipo Partido contra Polonia Vamos allá Con Tiago ejerciendo De capitán Y... 4-2 Oye Buena victoria Contra Polonia Buena victoria Contra Polonia Por 4 goles Por 4 goles A 2 Bien 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 Y ahora Partido contra el AR White Blue AR que puede ser de... De Aragón Puede ser de Aragón Y el White Blue Pues evidentemente Son los colores Del Zaragoza Del Real Zaragoza Vale Pues Este partido No lo vamos a ver hoy O si No lo se La verdad Lo vemos hoy No lo vemos hoy Este partido Es ideal Para poner a todo El equipo suplente Y hacerlo en modo entrenador Llevamos a 20 minutos Pero lo vamos a hacer Vale Pues espérate ya Ya hemos tenido un partido En modo entrenador Hoy Es que es eso Vale Vamos a hacer una cosa Nos vamos a guardar el partido De hecho Os voy a preguntar Como es una eliminatoria fácil Son dos partidos seguidos Si estáis viéndolo de copa Podría hacer Fuera de cámaras El primer partido Vale En modo entrenador Y Empezamos el episodio Con el segundo partido Lo hago también En modo entrenador Y Bueno Si veis el resultado de la vuelta Que total La ida Es una eliminatoria muy fácil Vamos a pasar la eliminatoria Sin problemas Y así puedo hacer la eliminatoria Con los dos partidos En modo entrenador Subo el espíritu de equipo Del equipo Que igual de titular No es necesario Pero con los suplentes Y eso pues Vais a ver que baja bastante Y No lo sé No lo sé como lo veis Vale Os lo pregunto Y dejadme en comentario Vuestra opinión Si queréis que Haga fuera de cámaras El primer partido Y en el siguiente episodio Vemos el partido de vuelta O no O queréis ver los dos partidos O lo que sea En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis Dejadme en comentario Vuestra opinión Sobre esto Que os he comentado Ahora al final Y nada más Espero que os haya gustado Como he dicho Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós 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 Adiós